Bellisima con un amplio contenido bellisima musical todos tus artistas en vivo acaba de comenzar tu espacio favorito bellisima musical un programa entretenido lo mejor de la música urbana lo que está de moda disfruta de tus artistas en vivo a la mejor hora apoyando a los nuevos talentos de cualquier país República Dominicana Colombia, Cuba, Argentina Panamá, Estados Unidos España, Costa Rica, China Puerto Rico, Venezuela, México no hay frontera conéctate con tu música al instante que esperas bellisima musical acaba de comenzar bellisima musical tienes que sintonizar bellisima musical con un amplio contenido bellisima musical todos tus artistas en vivo bellisima musical acaba de comenzar bellisima musical tienes que sintonizar bellisima musical con un amplio contenido bellisima musical todos tus artistas en vivo ajá la verdadera Chelche en New York Grupo Canela los rompecorazones la esquina musical 1D Mix Braulio Connection Team Kakata las corazonistas los jungleros DJ activo bellisima musical le pone ambiente a tu momento te lo dice 21 el genuino ajá